La leyenda del farol Las dos personas que creyeron que se podrían conocer aquí otra vez Si creo en ello, ¿eso significa que podré ver a esa persona otra vez? Ah, la puerta está abierta Tal vez, sí, iré adentro La pintura colgando allí es La triste historia de la sirena y el joven ¿Entonces este es el farol? Sí, justo como lo pensé Un hermoso atardecer El olor de la... El olor de la sal Y el color del océano es el mismo Como fue aquel entonces ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué no estás haciendo nada? Hey, ¿eres una sirena? ¿Eres una sirena? ¿Sirena? Así que puedes hablar ¿Qué ocurre? No puedo encontrar a mi mamá o a mi papá Y así, el joven y la hermosa joven sirena Que se conocieron En la orilla Se enamoraron Incluso si la joven no podía hablar El chico no le importó El chico no le importó La chica es una sirena Cuando ella está en su forma humana No puede hablar Hey, no arruines la historia Perdón Los descorazonados habitantes Que supieron esto Los descorazonados habitantes Escucharon esto Así que la sirena Tuvo que volver al océano En vez de decir adiós Los dos se besaron Ellos creyeron Que se conocerían de nuevo en la orilla Algún día Desde su partida Desde la partida de la sirena El joven pasó cada día Suspirando Mirando al océano Entonces al final En la luna llena En la noche de luna llena El joven Zarpó hacia el océano Lleno de determinación El joven nunca regresó Los habitantes tuvieron Lástima de ellos dos Y construyeron el farol Es Este brillaría Para ellos dos En las noches oscuras Ellos se pudieron ver otra vez ¿Verdad? No lo sé Es una lástima Esa es la clase de historia Que es Pero Seguramente La encontraré ¿De verdad? Sí Entonces Levanta tu cabeza Esto es un beso Así nos podremos ver En esta playa otra vez Qué nostálgico Me pregunto ¿Qué estará haciendo Tero Ahora mismo? ¿Por qué él ya se graduó? Tero Tero Koon ya no está aquí Pero lo extraño Ah Ya Ya Llegué Finalmente Te encontré Tero Tero ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Bueno... No... No, 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 no. Entonces... Un poco... Aquí... ... ... ... ... ... ... Gracias. Terukun, quien conocí solo una vez cuando niños, y quien me juró que nos conoceríamos otra vez. El quiso, el quiso, perdón, el beso que compartimos fue como magia. Ah, y una vez más nos conocimos. Esta fue la promesa que nos hicimos el uno al otro en la playa. Después de la graduación, Terukun y yo entramos a la universidad de primera. Terukun está estudiando administración. Él es diferente ahora. Parece que disfruta estudiar. Cuando le digo a él, él siempre dice, yo sé, no tienes que decirlo, y me da un coscorrón, pero no duele. Consigo verlo con una, un rostro avergonzado. Así que es una buena, es algo bueno. Yendo a la misma universidad y pasando tiempo juntos, nosotros fortaleceremos nuestro brazo. La triste historia de la sirena y el joven no tuvo final. Quizás este final feliz se convertirá en leyenda de este farrón. Espesando el día de hoy, en este momento. Bien, pues este, damas y caballeros, es el final. El final de nuestro let's play. Espero sinceramente que lo hayan disfrutado bastante. Yo lo hice. Fue un viaje largo, algo estresante. Una disculpa por no haber actualizado este let's play cuando fue el momento indicado. Cuando ocurrieron tantas cosas, varios problemas. Y pues no pude continuar. Pero pues, me alegra haber terminado. Tengo varios let's play por ahí sin terminar que sí quiero terminar, pero se ocupa más memoria, más espacio de disco. Y no se ha dado la oportunidad, pero me dará el momento. Así que, pues bueno. Quiero agradecer a todos los que disfrutaron este let's play desde principio a fin. Que tuvieron tanta, pero tanta paciencia conmigo. Porque no actualicé seguido, lógicamente. Entonces, este... Quiero agradecer a cada uno de ustedes porque... Pues, me abrieron el espacio, me dieron la oportunidad de entretenerlos un ratito. De escucharme gritar, aguantaron mis gritos. Mis comentarios, medios extraños. Gracias por... Por esta oportunidad. Y pues... ¿Qué más puedo decir? Me gusta mucho este juego. Me gustan mucho los finales de este juego. Y pues bueno... ¿Cómo decirlo? No sé, siento una especie de... Nostalgia, así... Tristeza, porque ya acabé. Sí, estaba dentro de uno de mis pendientes. Y cuando voy a acabar con este let's play. ¿Cuándo voy a terminar con este let's play? Bueno, pues ya pude terminar con este let's play. Pues bueno... Quiero agradecer a todas las personas que sinceramente... Se escupieron por ver este let's play. Gracias por su tiempo. Gracias por... Por la paciencia. Gracias por los comentarios. Gracias por los consejos. ¿Habrá otro let's play? Sí, habrá otro let's play. Será de la tercera entrega del Tokimeki Memorial Green Size. Ya tenemos la versión PlayStation. Esa va a ser la que vamos a ver a continuación. Pues... No me queda más que decir. Sinceramente... Agradezco a todos por este... Pues agradezco a todos, sinceramente, por esto. Por este tiempo. Y por haberme recomendado este juego. Que... Yo al principio en realidad... Sí, estaba viendo... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Corazón de Melón. Pero me cansaba de los dos puntos y todo lo demás. Y me dijeron... Juega J.M. Tokimeki Memorial Real Size. Y yo dije... ¿De veras? ¿Un juego de citas? Ok, vamos a probar. Y empecé con el primero. Después seguí con el segundo. Después seguí con el tercero. Y bueno... Aquí... Esa es la razón de estos let's plays. Entonces agradezcan a esa persona. Que me recomendó Tokimeki Memorial. Sinceramente. Porque... Si no... No nos tenemos aquí. Entonces, bueno. Pues este es el final. Vamos a ver a... A la otra pareja. De estos let's play. Al final. Que son... Teru y... Y Midori. Él le puso Midori. Y pues... Con esto cerraríamos. Es el final feliz, 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 feliz. Lo siento por Hikamichi. Pero ya tuvo su final. Ay, qué bonito este abrazo. Sí, también estos abrazos. Pero bueno. Digo... También Hikamichi tuvo su final. Tuvo su chica. Y también Teru tuvo su final. Tuvo su chica. Y ya. Todos felices. Ellos dos felices. Los demás no. Eh, un día... Haré los demás. Haré una votación. Y ustedes elegirán a... ¿Quién de la entrega voy a... Voy a jugar en un let's play rápido. No en un... En un let's play normal. Es un let's play rápido. ¿Por qué? Es oficial. Solo los otros dos. Ay, está bonito. Y es... Vamos a ver antes de terminar este let's play. ¿Qué galerías abrimos? Vamos a ver. Además que estoy subiendo el volumen de esto porque... No tenía el volumen bajito. Vamos a ver. Entonces... Vamos a opciones. Albumes. Shiba Katsuni. Cuando él te dice de su pasado y todo. ¿Por qué? ¿Es este cuando te ayuda a recoger el libro? Más no hay. Ok. Harry Yakunashin. Harry. Cuando lo conoces, lógicamente. Ah, cuando está con sus amigos. Con sus ex compañeros. Digo compañeros. Ok. Y no hay más. Solamente hay dos de. Cristo, la verdad, está fiel. El que demás. ¿De cuando lo conocemos? ¿De cuando vandalizó la escu... 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 Y cuando te estaba ayudando a estudiar? Supuestamente. Todas las expresiones que hizo Ah, cuando te contratas de secretaria temporal Cuando lo viste trabajando Y no hay más, aquí es Cuando lo conoces Cuando está en el club de porristas Sí, 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 yo entendo Cuando lo sorprendes Comiéndose a los muffins Uy, lo criticó Doble cara Cuando te mete café Si no te pierdes, no te pierdas Uy, sensei, gracias Y no hay más Nada más uno de suelta Mimuaka sensei Akagi Cuando lo conocemos Lógicamente no hay más Él no tiene muchos sillis Majima Taro Guarda en el infierno I hate him Lo odio No me gusta Mishi Uy, cuando la encontramos llorando Por andar leyendo una novela romántica Válgame En los de la heroína Pero vamos por Hikamichi Cuando di el primer discurso Que fue un asco El segundo discurso Cuando ya estaba más segura de sí mismo La bicicleta El peso accidental Cuando lo encuentras con los demás estudiantes Repasando Nada más mientras le están preguntando ¿Qué hace? Ah, cuando estaba Cuando levantó el barro de la La vara ¿Quién? Algo así se llama No me acuerdo Pero cuando levantó la de esa cosa En la cafetería Se ve chistoso Ah, cuando nos gana el puerquito En los ojos artificiales A mí me preguntó ¿Cómo se consigue este CG? Y la contesta Pero no sé si se dio cuenta Pero bueno Ocurre que este lo consiguen Solamente si van Tres veces con él Al Al Hanabi Solamente El final Confesión Obviamente Cuando se tapa así Siendo prudente Todo un caballero Y el final Y el final del mejor amigo Ay, qué bonito Ahora vamos por Saiki Que es el último Cuando lo conoces Cuando está rodeado de fans Cuando lo queríamos Vio, digo Cuando lo vivimos Vimos dormido Ah, cuando estaba estudiando Con lentes Cosa rara La obra escolar Cuando no quería que bailaras Con alguien más La cafetería Cuando se estaba arreglando el cabello Creyendo que no lo veías La escena Cuando se anda recuperando De la depresión O cuando te engañó Ir en traje de baño A Sangoyo Cuando lo ves trabajando En Sangoyo Cuando se despide de ti Cuando te da un coscorrón Malvado Cuando se duerme En tu regazo Cuando lo estamos consolando Opecito Confesión Cuando te da la llave de Sangoyo El beso en la playa Y desde luego La imagen final Viéndolo de cerquita Y eso sería todo Faltan los de la heroína Por supuesto Los de la narración Son todos los de la narración Miren De cuando De cuando se conocieron De la leyenda del farol Que es el joven Que le estuvo esperando A la sirena Ya cuando se decidió A irse El farol El sueño de la leyenda del farol El sueño de la heroína Donde no veía la cara de Teru Y cuando Y cuando Finalmente De la leyenda del farol Y eso sería Todos Ya tenemos nada más Los finales Desde luego Tenemos el final Los finales de Hikamichi Tenemos el mejor amigo Y Enamorado Del mejor amigo Y luego El final El primer final Y sería todo Por este video Espero les haya gustado Y nos vemos En el próximo Let's play Cuídense Hikamichi